¿Estáis manteniendo vuestras máquinas como os dije en el último vídeo? ¡Seguro que no! Bienvenidos a Canal Tornillo, hoy un pequeño consejito de mantenimiento para vuestras máquinas cuando tenéis un atasco o un clogging. ¡Empezamos! Estáis tranquilamente imprimiendo con vuestro extrusor Bowden o de extrusión directa. Da lo mismo porque los piñones están igual en los dos sistemas. Tranquilamente esto funciona, ¿verdad? Plas, plas y sí, pero de repente hay un clogging, un atasco en el cabezal y esto sigue girando, pero así el plástico no avanza, ¿verdad? Y empieza a sonar extraño y empieza la cosa a no ir bien. ¿Qué está pasando? Hasta que plas y revienta. Bien, después de que limpiéis el cabezal, lo desobstruyáis y ya funcione, tenéis que coger y venir aquí a esto, chavales. Fijaros como hay aquí virutitas del plástico y coger y limpiar esto. A ver, así. ¿Por qué hay que limpiarlo? Porque si no limpiáis estos residuos del PLA, las poleas pierden adherencia. Y entonces, aunque funcione bien el cabezal, el empujador no tiene adherencia, no penetra bien en el PLA por aquí y entonces patina. Y todo está bien, todo está bien, pero no sale plástico. ¿Por qué? Por esto, mirad los restos que hay aquí. ¿Veis? Ahora he hecho un poco el animal para que lo veáis bien, pero cuando os queréis dar cuenta de que hay un clogging, esto ya lleva unos minutos girando y ya hay residuos en los piñones del empujador. Así que esto es importante, con una pinza muy fina, una aguja, vais cogiendo así y vais limpiando todos los piñones para aseguraros de que no queda nada. Y si sois muy profesionales, quizá con aire comprimido, le dais así y también se limpia. Importantísimo, ¿eh? Después de un atasco, limpiar estos piñones para conseguir mantener la adherencia, el arrastre del empujador. Así que, chavales, lo que os digo siempre, mantened vuestras máquinas y fijaros lo que está pasando. Que igual pensáis que el problema es que el extrusor está limpio y el problema es que el empujador, el alimentador, no está empujando el PLA, porque no engrana, porque está lleno de plástico y de residuos. Limpiarlo todo bien, limpiar de vez en cuando la máquina, vigilar la tensión de las correas. En vez de a ver si los cables están todos bien, no se han movido. Limpiar la fuente de alimentación, que se llena de polvo, que eso luego no refrigera bien y de repente no llega voltaje, no calienta el extrusor. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Así que, chavales, ¿os he dicho ya que limpies las máquinas?